ya amigos ahora sí lo que vamos a hacer no va a mentir está bien pendejo ya habíamos grabado el clip pero no estaba grabando échale, échale galleta papá échale galleta tú puedes tú puedes eso súbete súbete asesínalo eso amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos ya como pueden ver en el vídeo anterior en Ciudad de México amigos ya han pasado unos cuatro días desde que yo llegué aquí la verdad es que no había grabado nada me la pasé mejor con mi familia estuve mejor ahí echando la colgada un día dos días tres días y cuatro días amigos pero bueno amigos tenemos que regresar a nuestro trabajo que es hacer vídeos para ustedes y un castumar que dijo esa mujer entretenerlos hacer contenido en internet y bueno amigos para esta ocasión lo que vamos a hacer vamos a ir con mis amigos de bajcon racer Ciudad de México como ustedes saben Betito Padilla Dilan y todos todos los compas de Bajcon y bueno amigos en esta ocasión vamos a hacerle varias cosas al Corvette que sinceramente no me tienen contento todavía y se supone que hoy tiene que quedar tal y como yo me lo imaginaba amigos que bueno le vamos a pintar el día de hoy los rines de atrás porque porque siento que se ve raro que se ve sucio que se ve feo entonces yo creo que ya con los rines de atrás igual bien pintados y bien bien todo pues creo que ya puede quedar mucho mejor y ahora sí me va a encantar estoy viendo justamente por el reflejo que aquí tenemos el tercer rin entonces yo creo que aprovechando por lo pintamos y ya nada más el otro como lo tengo doblado en cuanto lo reparen pues lógicamente se va a putear la pintura y ya lo pintamos entonces puede ser que a lo mejor pintemos mejor en lugar de dos tres rines aprovechando que ya está desmontado este me lo llevo ya pintado a Guadalajara a ver mucha gente que va a decir Gus por qué negro otra vez por qué amigos me encanta muchísimo cómo se ven los carros con los rines negros a lo mejor van a decir es que hay un chingo pero amigos no hay ningún corvette c7 pintado en azul del corvette c8 o sea van a decir si a lo mejor hay un chingo de carros rojos con los rines negros o amarillos con los rines negros o blancos con los rines negros pero amigos el coche azul está o no sé la verdad no tengo idea si si hay o no creo que el c7 hay un color azul un poquito más fuerte un poquito más como metálico como el de estas paletas de hecho pero esto es azul como el código c8 no sé cómo se llame ese azul pero este es ese azul entonces pues a ver igual amigos se va a ver chingón van a resaltar más los calipers a ver si les voy a decir por qué pero bueno vamos ahorita a pasar a la gas porque no le echaba gasolina más que una vez y le eché como 200 pesos porque no tenían pago con tarjeta vamos a llenar el tanque amigos para ver cuánto tiempo nos dura aquí en la ciudad quédense porque se va a poner muy bueno hoy vuelven otra vez las clases de pintura y bueno vamos abajo y los veo ya que estamos por allá ya venimos llegando aquí a la gasolinería les voy a enseñar justamente qué es lo que yo les decía por ejemplo a mí no me gusta a ella la votó no creo que no la votador bueno amigos lo que les decía no me gusta mucho el acabado mate ya la votó neta no me gusta mucho el acabado mate amigos porque se ve como sucio como no sé ahorita sí están un poquito sucios pero no sé todo el tiempo se ven sucios como que no entonces lo vamos a pintar al color de allá que es bueno negro brillante pero ahorita se ven mate porque si estás para que vayan tan sucios no los he lavado desde que los fui a recoger de concarla nunca lo lavé ahorita que lo acabamos de pintar seguramente lo vamos a lavar todos 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 pero bueno algo así se ve como pueden ver el caliper resalta mucho más y acá se pierde más pero bueno vamos a vamos a ver a lo mejor puede ser que quede mucho más chido de lo que esperamos ahí votó ok pues estoy seguro que le entran más pero como tú me digas hasta que la tira ¿no la tira verdad? sí, pues la tira hasta que la derrame como quien dice hasta que la tire es que la neta yo me acuerdo que lo traía vacío y le entran como 1400 bueno entonces vamos a acabar aquí amigos y ahorita seguimos con este video amigos venimos llegando ya aquí a Vajcom Racer Ciudad de México y en esta ocasión la persona que nos va a ayudar no va a ser Betito va a ser mi amigo Dilan ¿qué vamos a hacer? tengo más formado de lo normal déjame decirte eso antes de que le llamamos a la gente lo que vamos a hacer ¿qué me requiere que me enseñes tu coche güey? no, es mi coche no más, ¿dónde quedó el Toledo? ahí anda guardado este bonito Cupra este bonito Cupra ahí por si lo quieren ir a seguir a su Instagram igual hace videos en YouTube cada que se acuerda pero hace también no, ya lo estamos produciendo tío ¿ya más constantemente? ya, no más estas son como de qué? como de RS3 ¿verdad? RS3 si es cierto güey de fibra de carbono ¡obvio Bobis! ahorita vamos a ir caminando a comprar lo que es la base el transparente y pues lo vamos a pintar aquí en Vajcom Racer Ciudad de México y bueno vayan a seguir Dilan a su canal de YouTube a su Instagram vayan a decirle que muchas gracias por ayudarnos yo puse una historia alguien que conozca que me peste su compresor y su pistola y él me dijo güey vamos a pintarlos en el taller y pues la verdad está chido se agradece muchas gracias igual a la gente de Vajcom Racer los dos más seguidos en su canal de él porque pues él tenía Vaj él tenía su TT tenía su S3 tenía el KTi y hasta con el Focus porque ya lo trajo y hasta con el Focus porque lo trajo apenas en la semana fíjate que ya estando ahí a lo mejor venimos y compramos un rosa ¿no? ¿un rosa? ¿un rosa? ¿se verían mamones? no, no, no nos vamos a ir a lo tradicional a lo pues es como le digo a la gente a mí a lo mejor van a decir rosas o blancos ¿no? rosas o blancos me van a decir Gus ¿por qué todo lo que hacen los pins en negro? les voy a decir los que tienen a mí me gusta cómo se ven yo pienso que el negro gloss es como lo más elegante y lo que resalta y es como que el que no falla no se pierde por ejemplo si le cambias el color al Corvette con su rina en negro se va a seguir viendo chingón exactamente entonces yo soy más conservador Osby si es más alocado y la neta no sé a mí me gusta es también lo que me funciona y pues bueno lo vamos a hacer a lo mejor en algún futuro los pintamos con plastidip en rosa o en blanco pero para saber ya que mínimo abajo trae el color negro para igual en el momento en que yo lo quiera vender no a cualquier persona le van a gustar los rines rosas no a cualquier persona le van a gustar los rines blancos y hay que volver a pintarlos entonces los vamos a pintar de negro y a lo mejor en algún futuro los pintamos con plastidip para que se vean no sé rosas o verdes o blancos o el color que ustedes quieran pero en el momento que ya no queramos se lo retiramos y quedan negro brillante abajo y ahorita seguimos con este video gracias amigos ya estamos aquí de este lado en Bach como el rey cercano haciendo aquí Dylan pues aquí ahorita el solino le voy a pintar acá a este carro que está acá unos sus calipers ajá pintura alta temperatura para que no se caiga la pintura para que no se despinte a ver aquel que le estás haciendo que se ve exótico ese color me gusta aquí también hacen wraps y todo el feo wraps cintura de rines pinciones ocultas pandirones todo lo que son body kits accesorios para cualquier marca por ejemplo aquí está el mini este también lo podemos tener se le pueden hacer varias cosas ya sea con el Bach o estéticas ok y acá de este lado tenemos la parte youtuber la parte influencer de Betito Padilla no pinche busquenme las camisitas cabrón aquí andamos mira visitando las estrellas visitando las estrellas que vienen ¿no? no güey ya viene el cuando fue bueno a que me hagan algo aquí sí güey pero viene el destope cuando fue el GT2 ah neta cuando le borraron aquí parece como medio año cabrón ya nada que andas haciendo aquí tuneando ya sabes güey tuneando videos también videos también como dijo ¿no? oílo ¿qué le vamos a hacer a tu nave? te vas a ver es mira como dice mira puro pinche tuning para que no se nos olvide güey exactamente matando a la perra liga matando a la perrísima liga vean amigos aquí pues ahí tienen sus viniles tienen para pintarrines calipers funciones ocultas ¿qué es eso de funciones ocultas güey? no tengo idea ¿qué es? son funciones que trae ocultas tu coche porque si no hay funciones que tu coche no trae este de agencia o que vienen desactivadas ok nosotros las activamos a a toda la línea VAC BMW Mini y algunos Ford como el Focus de el Osby todos los Mustang F-150 ok lo hacemos aquí mediante computadora activamos las funciones que trae desactivadas es como quien dice como cuando tenías el San Andrés y ocupabas el izquierda, derecha, abajo, arriba círculo ay ya tenías el jetpack no mames ese cabrón exacto ya tenemos todo el paquete para que se vaya completo tu nave exactamente bueno amigos ahí déjense venir aquí a VACCOM Racer están aquí en ¿cómo se llama la avenida esta? la calle se llama Fundidores número 86 en la colonia de Trabajadores del Hierro cuando gusten aquí manden el mensaje al 561135 0641 y con mucho gusto los atendemos y bueno vámonos ahora sí a mover el Corvette no se creen ya lo movimos ya estamos aquí nada más es cosa de levantarlo hay que levantar es cosa de levantarlo eso es lo que me gusta a mí que lo levanten bueno amigos ahora sí lo que vamos a hacer no lo voy a mentir el Dillon está bien pendejo ya habíamos grabado el clip pero no estaba grabando se está grabando me costó un huevo aflojar tres virlos pero ya se va a armar entonces primero lo vamos a quitar los preparamos los vamos a sentar con lija 320 y luego 600 después pintamos con negro la base super intenso y luego ya transparente y se lo ponemos y acabando vamos a ir por unas micheladas porque nos la vamos a merecer si o no Dillon sí de huevo cárgalo con logo y la vista uuuh jajaja vas a levantar el carro tú pero con los brazos Dillon mira uy cárgalo como Hulk a ver déjame acabo de aquí de aflojar los virlos y le damos no mames dale galleta tú puedes tú puedes eso súbete súbete asesinalo eso un poco van a poder más que yo no mames es que amigo esto yo creo tengo la teoría de que los aflojó los apretó un huey que era muy mamado como el Dillon o le ofrecieron pistola o con pistola tú vas a darle vamos a darle amigos hay que levantarlo otra vez estás grabando Dillon no puedo creer listo amigos pues ahí quedó ya la torre bien puesta ahora Dillon ¿te vas a rifar la guitarra de la llanta o qué? o me la rifo yo voy a dar unas clases que una catedra exacto que Don Robert fíjate a mí me dio clases Don Robert yo he aprendido con él y ahora me toca a ti instruirte porque cabe mencionar amigos que dile a mi hijo que viniera porque me iba a ayudar ya después me dijo que si quería que me los pintaran le dije no bueno yo prefiero pintarlos porque no quiero quitarle su tiempo a la persona que trabaja aquí nada más que nos haga paro de que nos preste su pistola y su compresor y bueno vamos a empezar primero con la 320 320 ¿cuál es esta? sí 320 chequense va a haber gente que va a decir no se hace que está muy gruesa yo les voy a decir pues sí pero no importa es más rápido no se crean amigos estos rellenos traen transparente mate creo es lo que me dicen lo que me dijeron más bien y va a ser más fácil quitárselo va a quedar a lo mejor un poquito más rayado pero con la 600 es para emparejarlo y dejarlo lisita lisita entonces Dylan aquí sacó su cubeta con bote con cara de bote yo le dije güey qué pedo eso no es un bote de basura y me dijo no güey es una cubeta con cara de bote de basura vamos a sentarlo chido quitarle el centro del ring que por cierto amigos esto va a ser un reto no sé por qué o más bien no sé cómo lo pintaron esto en color de este creo que se desarma voy a investigar porque igual tenemos que pintar ah sí ese se quita a huevo ese se quita güey ya chingamos Dylan se fue allá abajo ok vamos a olvidarnos amigos le lijamos y ahorita les enseño cómo queda ok amigos llevamos aproximadamente como qué como unos 10 minutos como 10, 15 y pues ahí va yo estoy dándole a este el Dylan le está dando ese y se acuerdan que traía un ring en la cajuela pues de una vez aquí mi compa le está dando chequense nomás ahí está amigos recuerden que el trabajo en equipo es más rápido si o no Dylan hay que trabajar en equipo yo creo que sí amigos es cosa nada más de quitar bien la pintura hasta donde quiera nada más y pues a ver yo me cambié de playera amigos porque al ratito tengo un compromiso y no voy a regresar a mi casa entonces esa playera que tengo la tengo que mantener limpia y pues bueno me plazaron esta playera que una refaccionaria le regaló a ellos que como están bien flaquitos no les quedaron ¿verdad güey? no, güey ninguna les quedó a mí me quedó de mamada ¿sí? no mami te puedo asegurar que no se entró ni un brazo a ver el cambio que tiene ahorita igual vamos a lavar estos porque están bien sucios pero esos les juro que son negros ya dejamos que se escurrieran ahorita ya al parecer ya están bien secos solamente toca empapelar bien, bien, bien todo esto y una pequeña pasada con tiner antes de que cualquier otra cosa pase para que no haya contaminación y no tenga usuras y fijitos negros y nada acá de este lado mi compa ¿cómo te dicen aquí? ¿el malandro? malandro no te dicen para te servir no quiero saber por qué te dicen malandro nada más explícanos aquí ¿cuál es tu función aquí? aquí que haces aquí instalamos cámaras de reversa también instalamos audio todos los leds que se le pueden meter a tu carro aquí los tenemos en Back Home Racer para cualquier aplicación de cualquier carro sí, pero en cualquier carro podemos ponerle leds y también audio recuerden que estamos aquí en Back Home Racer exactamente amigos aquí amigos lo que me gusta es que cada persona tiene su función así por ejemplo Beto hace lo del full coding Dylan no más hace bulto aquí el Johan ¿cuál es tu especialidad? hago lo mismo full coding las repros los body kits y bueno pues ahora sí que de todo y allá por ahí tiene su Focus ST que me recuerda mucho el mío la neta hay veces que lo extraño hay veces que digo si quisiera otra vez tenerlo entonces amigos aquí hay un Back Home Racer allá él se dedica ¿qué? a pintar pintar calife, rines y todo y todo carnal él está super viniendo accesorios también vendemos eso es todo ¿qué tal? ¿cómo vamos a ir los pasos? ¿cómo los vea el Johan? al Dylan y a mí ¿vamos bien o vamos mal? ah listos la pintada y la empapelada la empapelada entonces amigos pues seguimos aquí en Back Home Racer Guadalajara no Back Home Racer Ciudad de México recuerden amigos que están aquí muy cerquita del parque Villa Vallejo así que bueno aquí andamos de hecho también el Pabst este se dedica a los grabs ¿verdad? y una bandita lo que le digo que cada quien tiene aquí su función ya todos estamos aquí chamiendo pero hay que hacerle a tu coche algo ¿o no? oh mira nomás fíjate que me gusta mucho como se ve azul pero a lo mejor más adelante ya que me aburra chance le hacemos algo ¿no? mínimo hay que ponerle la mineta para que sea más encabronado estaría bueno hay que hacer unas pruebas ¿no? ya está amigos entonces ahorita andan ahí checando un tema del vidrio que se escucha un ruidito no sé si ustedes recordarán en el último video amigos cuando vine acá a Guadalajara se escuchaba mucho un ruido y me acabo de dar cuenta que no era el vidrio pero aparte el vidrio si estaba como pegando pero lo que hace que se escucha mucho es el techo al momento de que nosotros lo pusimos como que no lo pusimos bien o no sé y de repente como que se escucha como que pega plástico con plástico pero ahorita lo vamos a arreglar lo vamos a quitar lo vamos a desmontar y lo vamos a volver a poner bien para que quede chido entonces bueno vamos a esperar a que el Dylan se desocupe para empezar a empapelar amigos ahorita ya vamos a hacer la mezcla de la base color y que mejor que en un vaso de el orgullo nacional Checo Pérez bueno amigos como ustedes saben a lo que le aprendí a Don Robert y si pongo atención en sus clases Checo oilo como dijo va 50-50 o sea 50 base color 50 reductor y bueno lo vamos a hacer aquí y ya después lo vamos a pasar a mover entonces chequense para que la gente vea más a detalle esto se supone que es negro super intenso y vean ahí si se ve el reflejo del de la cámara yo creo que si verdad y eso aparte le falta el transparente es para que sea un negro muy muy pasado de lanza entonces la vamos a echar ahí así ahí está ok ahora vamos para que no se caigan vaya chidentes le vamos a echar 50 si se supone que está hasta aquí la pintura tiene que quedar hasta aquí el el tíner entonces ahí es cosa nada más de verle allá que no quede tan aguada porque se puede tapar la pistola sin albur ahora le movemos y si vemos que todavía sigue muy espesa le vamos a echar le vamos a echar tíner hay que taparlo porque luego aquí se caen las cosas se seca perfecto ahí chequense le vamos a dar así hasta abajo se siente muy espeso entonces tenemos que incorporarlo bien 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 para que quede una mezcla perfecta ahorita le vamos a echar más pintura y le vamos a echar también más transparente más tíner porque siento que no va a alcanzar con esta pintura pero también hay que ver de que tamaño es el vaso muy grande como medio litro yo creo que entonces le vamos a echar este y hacemos más pintura como para dos ahí Don Rohr me dijo que que si gotea es porque ahí está hay que seguirle dando para que se incorpore bien y ahorita ya que estamos por pintar amigos seguimos con este video gracias amigos estamos listos para empezar a darle ahorita Dylan vas a aprender aquí se va a rifar aquí el primero él yo me rifo el segundo y le damos chance a Dylan el tercero como ve que la cagues ve viendo tienes un ejemplo tienes otro ejemplo y ahorita para que tú aprendas o sea no soy una verga pero pues ahí se hace el intento ¿no? como pintarlo con plastific hoy nomás casi casi el muñequeo es el mismo como ve bueno amigos se me había olvidado de grabar pero ya estamos ahora si en la etapa de transparente ¿no? así es Karen ya estamos en el transparente para que salte más brillo Karen gracias amigos vean la diferencia simplemente se va a ver la diferencia de como está mate ahorita de como se va a ver brilloso caballeros amigos de todo eso lo estoy haciendo yo bien lo pudo haber hecho el señor pero la verdad es que le dije que mejor yo porque yo quería dudarle yo ¿no? ustedes saben que les gustan los videos donde yo les doy mirad esta mirad esta la verdad es que le damos este ring a tomar la comparación con los que están ahí chéquense les voy a enseñar vean nada más como brilla no se se alcanza a apreciar mucho pero está brillando bien pasado de lanza ahora ya vamos a darle creo que la tercera capa a ese y nada más falta ese ¿cómo los ves güey? se ven bien perros brillan un chingo se ve mucho mejor ¿no güey? que colorado bueno vamos a seguirle dando esperamos a que seque y nos vamos de aquí y bueno amigos ahora si ya terminamos de instalarlos ¿cómo te parecieron? fue una hora de labor se logró menos de dos horas chingatuna record para que vean que rápida y eficacia somos aquí en Mountain Racer claro que si amigos muchas gracias a mis amigos de Bajcom Racer Ciudad de México ya se la saben pintura de rines calipers full coding wrap todo lo que ustedes quieran accesorios lips paletas de cambio de sabanini con mis amigos también pues bueno ya se la saben aquí en Bajcom Racer muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí muchas gracias Salvatito ¿qué pasó amigo? se fue mediodía pero aquí está mira otra vez de regreso estamos dándole gracias por confiar en nosotros mi gusto aquí estamos mira al Johan también ahí andamos al demonio a toda la gente de aquí debajo Bajcom Racer pues bueno vámonos pues bueno amigos los dejo con estas tomas del Corvette con el nuevo color de rines y ustedes díganme qué tal les pareció aquí me retó al parque porque hay como un evento no sé de navidad yo me acuerdo que en mis tiempos no había esas madres nada más se robaban el presupuesto de los gobernadores y todo y vean ahora llenas hasta como una resbaladilla de nieve qué chingón aquí por los niños que se la pasan bonito lo que estaba aquí en el parque pues me encontré con un suscriptor y resulta amigos que él también se dedica a hacer videos en youtube y dentro de la plática amigos me enseñó un auto que él armó o sea yo he visto estos carros nada más como en museos o centros como de exhibición es un coche muy famoso que es como el auto ¿cómo se llama? kit el auto increíble amigos lo he visto y curiosamente me estaba contando que se fue a la ciudad de Guadalajara y creo que yo lo vi alguna vez allá en algún taller y puede ser que sí amigos pero bueno les voy a preguntar aquí a mi amigo ¿qué tal? hola ¿cómo están? ¿cómo está? ahí pasa señora pásenle pásenle aquí deja la piña si quiere mire y ya se le cayó hola amigos hoy nomás aquí todos se enfierran me estabas contando que tienes un bueno tuviste un kit un kit sí 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 lo armamos desde cero completito le fabriqué toda su electrónica lo hice que hablara tal cual como el de la serie de televisión exactamente amigos yo la verdad no sé cuando me enseñó las fotos del carro cómo lo estaba armando y cómo quedó yo dije ese carro yo me acuerdo que yo veía las películas cuando era chiquito y se los juro se los juro amigos que dentro de mí yo decía yo quiero ese carro y ahora que ya uno está grande y tiene la posibilidad de poder comprarlo no sé me dijo a mí a que tiene todavía contacto con el dueño que lo tiene ahorita en Guadalajara ¿verdad? así es entonces no sé cómo ves está ahí por cómo se llama por cerca de la Plaza del Sol me parece ah si conozco sí por allá se quedó se fue ese carrito y después pues me armé este que está aquí enfrente ya nada más amigos un bonito BMW ahí también tiene un canal en YouTube ¿qué le haces? ¿de qué es su canal? es de reseñas de vlogs de autos ahora sí que todo mezclado de todo un poco igual un poco acerca de mi vida igual he estado subiendo ahí videítos de algunas cosillas que le he hecho igual va a haber ahí algunos arrancones de una vez lo vamos a dejar el link en la descripción por si lo quieren ir a checar vayan, chequenlo y díganle que van a mi parte y también amigos es amigo del dueño de Kit el auto increíble que él armó no sé dejan aquí en los comentarios si a ustedes les gustaría que compremos ese coche la verdad no sé siento que sería un coche que tendría nada más como para tenerlo ahí o sea como de colección porque me gusta es un carro que me llama mucho la atención porque me recuerda mi infancia cuando era niño y veía las películas déjenme aquí en los comentarios si a ustedes les gustaría que compremos Kit el auto increíble fíjense que ni siquiera me ha pasado por la cabeza pero tengo ganas amigos de comprar algún coche así como de películas un coche famoso y no sé creo que el Kit el auto increíble se me hace una muy buena opción porque es un y dices que habla va habla no tenía muchas funciones automáticas incluso el carro de la serie el porta placa se giraba para cambiar la matrícula ese carro igual con un botón cambias tiene un cutout aquí mis amigos también en los arrancones igual tienen ese porta placa bueno ahora sí amigos nos pedimos aquí de mi compita cuídate mucho muchas gracias que estés bien por ahí vayan a seguirlo a su Instagram vayan a seguirlo a su canal de YouTube que da pila de vlogs en Facebook también en YouTube por si gustan checar el canal y ahí nos estamos viendo vamos a la casa y seguimos con este video chau bueno amigos pues ahí tuvieron ya las tomas épicas no sé si se alcanzaron a dar cuenta pero uno de los rines que acabamos de pintar trae un banquetazo ya valió madres entonces y esto amigos fue literalmente saliendo de allá de Bachcom Racer ayer había literalmente una coladera pero no se cuenta que si las entro más yo creo que queda ahí la suspensión se los voy a enseñar chequense aquí está vean nada más vean nada más eso amigos o sea vean que estúpido y lo peor todo es que literalmente fue saliendo le acabamos de montar los rines me fui y como al minuto caigo en la coladera ni modo amigos nada que no se pueda arreglar ahora que hay que hacer pues volverlos a pintar o sea hay que repararlo hay que ponerle ahí como un poquito de pasta para que quede nivelado y pues pintar otra vez yo creo que eso lo voy a hacer ya llegando a Guadalajara porque no quiero otra vez molestar a mis amigos de Bachcom y bueno amigos el carro ahorita si está limpio ya lo lavamos vean nada más la diferencia que hace ya lavadito y todo está hermoso yo siento amigos que se ve muchísimo mejor así ayer ya no se los pude mostrar porque ya era muy muy de noche y bueno chequense yo creo que se ve mejor los rines negros que con dorado ahí siento que el caliper le resalta todavía más siento que se ve más grande el rin aparte de que esos son 20 y los de adelante son 19 entonces pues a mí en lo personal me gustan muchísimo más en negro brillante que en dorado si se dan cuenta solamente el coche es azul con negro el dorado si se veía diferente si a lo mejor me iban a conocer más en la calle pero como les digo no hay muchos Corvettes para empezar no va a haber ni uno azul de este tono porque es un color especial que pintaron otra vez el coche en este tono y vean nada más a mí en lo personal se me hace preciosísimo entonces amigos pues bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video muchas gracias a mis amigos de Vazcom Razer Ciudad de México por siempre ser a toda madre por siempre atenderme de la mejor manera y bueno aparte de los rines me arreglan un detalle que tenía con el espejo un detalle que tenía con el vidrio y todo a toda madre así que por favor vayan síganlos si ustedes quieren algún trabajo de pintura de caliper pintura de rines full coating grab y muchos accesorios que venden pues vayan con ellos ahora sí amigos que se viene se vienen muchos videos nuevos aquí en Ciudad de México a lo mejor voy a grabar dos o tres videos pero pues ya va a variar depende de eso ¿saben? entonces díganme ustedes aquí en los comentarios que les gustaría ver voy a grabar sí o sí el video de lo que me dedicaba antes ¿qué onda carnal? nada más aquí un carnal que se acercó ¿qué? y esta joya ¿qué? muchas gracias ahí andamos cuídese saludos a mi vecino dice que me ve en YouTube eso es todo bueno amigos ahora sí yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video cuídense mucho nos vemos no sé si mañana o pasó mañana con un video nuevo seguramente de lo que me dedicaba antes de hacer YouTube antes de hacer videos en Internet les voy a platicar voy a recrear una venta estoy seguro que en estos días hay mucha gente que tiene dinero y seguramente voy a vender algo muy rápido así que esperen ese video para por si ustedes quieren hacer business o quieren empezar a vender cosas más o menos sepan cómo se hace o más o menos de la manera en la que yo la hacía y a mí me funcionaba así que cuídense mucho amigos y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!